¡Ay, qué bruto! Lo dejaron aquí solito. La verdad es que son bien gatos, rosita y delfina. ¿Qué haces aquí? Te vas de volar junto a mi tía. ¿Por qué lo dejaron sola, eh? Bueno, pues, mi tía estaba purita y se lo compraron a la revista. Y yo, bueno, pienso que quiero estar al lado de un enfermo sala. Y pues, fui por eso a dar una vuelta por ahí. Necesitaba entretener mis ojos mirando a los guapos doctores. ¡Qué bruta eres, rosita! Tú y delfina son un par de canijas malagüanda. Y para que lo sepas, de aquí no me muevo. Me voy a quedar a cuidarte, don Alejo. ¡Te voy a acusar con mi tía! Ándale, a lo que es tarde. ¡Ni creo que lo voy a dejar aquí solo! Entonces, era verdad lo que dijo Rosita. ¿Te atreviste a volver? Vete de aquí. ¡Suéltame, suéltame! Hay que ver que eres una esposa bien mala. En vez de estar asolada, preocupada por su salud. ¡Ay, no! Tú te vas y lo dejas aquí solito. ¡Ay! Pero tengo que darte explicaciones de lo que hago o dejo de hacer. Así que fuera de aquí ahora mismo. ¡Ay, suéltame, suéltame! Como buena estética que eres, lo que sabes hacer muy bien es insultar, ¿no? Eso sí lo sabes hacer aquí de pie, ¿no? Pero cuidarte, don Alejo, eso sí no te sale, ¿verdad? Pero para que lo sepas, de aquí no me voy. No me la voy a dejar solo con un perro sin dueño. Así que es lo que se te da la gana. ¡Ay, suéltame! Así que no te saco de aquí por los perros, porque no quiero dar un escándalo. ¡Suéltame! ¡Estoy temblando, mira! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, don Alejo! ¡Qué gente tan mala, eh! ¡Ay, la verdad es que Rosita y Telfina tienen corazones de piedra! ¡Qué mal gusto tuvo, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Don Alejo! ¡Don Alejo! ¿Cómo se siente? Soy yo, Lucía. ¿Y... ¿Y Telfina? ¡Echa y Rosita están allá afuera! Pero si quiere, ahora mismo les voy a avisar para que vengan, ¿eh? ¡No! ¡Eta el vida debería de estar aquí conmigo! ¡No se me ponga triste, eh! Lo que pasa es que yo les dije que saliera un ratito para que descansaran. ¡No! ¡Mentira! ¡No seas mentirosa! ¡Inventa eso para que yo no me sienta solo! ¡Mira, don Alejo! ¡No, no, no, no! ¡Que solo va a cansar, eh! ¡Mejor trata de dormir, sí! ¡No! ¡No, trata de descansar tú! ¡Anda! ¡Vete a dormir! ¡Estás embarazada! ¡Y no puedes estar aquí tanto tiempo! ¡Por mí no se preocupe! ¡No se preocupe de verdad, don Alejo! ¡Yo soy bien fuerte! ¡Yo me puedo quitar aquí a cuidarlo! ¡Ay! ¡Pobrecito don Alejo! ¡Y pobrecito Raúl! Si no fuera por el teléfono, estaré aquí cuidándolo! Debe estar súper preocupado en su casa, pensando en su tío. ¡Pobrecito!